Seguimos recorriendo la Fere, llegamos ahora hasta un stand que teníamos muchas ganas de visitar, en el que ya estuvimos el año pasado, el stand de Monoblock, y estamos con Felicitas Arrieta, ella es editora y de la familia fundadora de Monoblock, ¿verdad? ¿Cómo estás, Feli? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, es stand como siempre con tan linda energía y con muchísimo movimiento, ¿no? Es un stand muy dinámico, porque aquí la gente viene, por supuesto, a buscar lo suyo, lo que ya tiene en mente, pero también a ver las novedades, ¿no? Y en eso ustedes siempre tienen algo preparado. Sí, la verdad que siempre intentamos para la feria justamente llegar con muchas novedades, cosas nuevas, bien diferentes, es para nosotros un punto muy importante en el año, así que dedicamos todo nuestro tiempo y energía para llegar con todo. Bueno, este año con un póster que ha tenido muchas repercusiones, nadie se arrepiente de ser valiente, que de hecho lo estuvieron, lo están repartiendo, ¿no? Gratuitamente para la gente que se acerca. Sí, estamos repartiendo acá gratis, también se lo pueden llevar en versión digital, la gente que pasa, gustó muchísimo ese póster, la verdad que tiene un mensaje muy lindo y a nosotros nos gusta mucho que del lado de atrás, en el dorso, está nuestro manifiesto de este año. Bien. Habíamos hecho un manifiesto hace mucho tiempo y lo renovamos, y cuento un poco en qué creemos nosotros, por qué trabajamos con tanta energía en lo que hacemos, así que está bueno que se lo pide. Pero bueno, lo tenés más que incorporado, me imagino, siendo de la línea fundadora. Sí. Bueno, la verdad, contamos que para nosotros es muy importante el tema del trabajo en las personas y que trabajo para nosotros, más allá de que sea lo que te permite subsistir, tiene que ver con tener libertad para crear, para hacer cosas que te gusten, poder ir a trabajar con una sonrisa y poder dedicar tiempo también al autoconocimiento, como conocerse para saber cuáles son tus pasiones, qué cosas te inspiran, y en eso trabajamos haciendo herramientas para que la gente pueda encontrar esas pasiones y desarrollarlas. Por eso nos gusta tanto hacer planificadores, agendas, tenemos varios cuadernos específicos con distintas temáticas que van como a distintos públicos justamente, gente que trabaja capaz desde su casa, emprendedores, gente que trabaja en una oficina. Bien. En este sentido, más allá de lo que tiene que ver con los productos de monoblock, que son no simplemente productos, sino como vos bien decís, piezas que inducen o que transmiten una manera de encarar la vida, también han hecho alianzas, ¿no? Muy interesantes y que tienen total coherencia con cuál es el estilo de monoblock. Como, bueno, en este caso, Dalia, ¿no? Pero el año pasado trabajaron junto con Calva Aguirre, en lo que era Mujeres para Colorear. Sí, en realidad, o sea, como que monoblock tiene dos áreas muy grandes, ¿no? La parte de papelería y la parte puramente editorial de libros. Y todos estos libros, como vos bien decís, tienen que ver también con lo que nosotros creemos, por eso seleccionamos a los autores y tienen muchas veces que ver con esto, con el crecimiento personal, el autoconocimiento. Pero, en ese sentido, el libro de Dalia es tal cual, ¿viste? Es como una herramienta, ella lo enfoca desde un lado mágico, esotérico, se podría enfocar desde otro lado, pero son todas herramientas que son justamente para crecer. Nos gusta decir que los libros que editamos son libros que te cambian al leerlos, digamos. No sos la misma persona cuando lo terminás que cuando comenzaste. Muy bien, bueno, y han trabajado con otros autores, bueno, estuvo Liniers hace muy poquito, con el Tano Verón, son autores que también han tenido mucha popularidad por eso, por el mensaje, ¿no? Tal cual, a nosotros nos importa muchísimo el tema del contenido. Obviamente, sin dejar de lado la parte gráfica que nos apasiona, de la calidad de la ilustración y, por suerte, en Argentina hay muchísimos ilustradores muy, muy buenos, pero nos convoca particularmente a aquellos autores que tienen un mensaje para compartir. Muy bien, bueno, y más allá de lo que tiene que ver con Dalia, ¿cuáles son las novedades este año? ¿Cuáles son los aportes? Mira, justo acá atrás tenemos una novedad que a mí particularmente me encanta, que es una colección cápsula de María Luque. Es una... ¿Cápsula de la línea que tiene? ¿En qué está hecho? ¿Acuarela? Ella pinta, sí, pinta en acuarela. Esto está, por supuesto, graficado por Monoblog. Claro, estas son obras que ella creó en una residencia que hizo en Suiza, es Rosarina, María. Y bueno, nosotros hicimos las reproducciones, se llama Una pila de libros, la colección, si vos ves, en todos los artes tiene relación con algún libro de distintos artistas y con esas situaciones íntimas de la lectura, solas, en compañía, con una mascota, es muy bonita. Y lo bueno es que la gente se puede llevar el póster y encuadrarlo como quiera, se puede llevar ya listito y cuadrito, ¿verdad? Sí, se lo puede llevar ya en marcado y si no se lo quiere llevar en marcado acá, también puede ir a nuestros locales, que tenemos tres ya en capital, para comprar el marco aparte. Bueno, Feli, me encantó conocerte. Yo sigo conociendo un integrante de Monoblog, me falta Vicky, así que le decís que la próxima, la voy a ir a visitar a lo que es ahí la productora, si le parece. Dale, perfecto, te invitamos al local cuando quieras, así podemos... Para ahora le estamos de cena. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, y así disfrutamos, conocemos y compartimos junto a ustedes el stand de Monoblog que un año más dice presente en la Feria Internacional del Libro.